Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Fast CPA and Consultants. Les quiero presentar a nuestro CPA, Fulton Abraham Sánchez. Bienvenido, Fulton. Muchas gracias, Aiko. Si nos visitan por primera vez, hace unos meses empezamos esta serie, Tax Talks, donde ustedes nos envían sus preguntas. El tema de hoy es la formación de una compañía offshore y las mejores jurisdicciones. ¿Estamos listos para empezar? Sí. Listo. Nuestra primera pregunta es, ¿qué debo tener en cuenta al momento de elegir la mejor jurisdicción para abrir una compañía offshore? Lo que se debe tener en cuenta es la confidencialidad que la jurisdicción offshore ofrece a aquellos dueños de empresas que tienen planificado abrirla en una jurisdicción en particular. Por ejemplo, hay legislaciones o jurisdicciones específicas como Felice, Caimán y Panamá, donde no existe la confidencialidad. Después de los escándalos que se produjeron en Suiza y en Panamá, estas jurisdicciones, igualmente Belice, estas jurisdicciones decidieron revelar los nombres de todos los dueños, todas las personas que tengan empresas en esas jurisdicciones. Entonces, ¿cuál es la mejor jurisdicción para abrir la compañía aquella que todavía ofrece la confidencialidad? Tenemos Sanquiris, San Tribe, San Crimes, Trading Islands, tenemos Remiura, tenemos diferentes legislaciones, por ejemplo, Tortoncaicos y por allá por New Zealand... Estas diferentes jurisdicciones todavía ofrecen la confidencialidad que se necesita para la protección de activos. Listo. Nuestra segunda pregunta es, ¿debo estar presente en la jurisdicción elegida para poder abrir mi compañía offshore? No. Una de las virtudes de abrir una compañía offshore es que no se necesita asistir a la jurisdicción, al país donde sea, porque estas jurisdicciones están diseñadas en leyes que permiten la apertura de compañías sin ninguna presencia física. Lo que sí se requiere, por ejemplo, es que se pueda probar donde la persona vive, en lugar de residencia de la persona, para certificar que es un ciudadano extranjero. Porque estas compañías, eso es un punto que vamos a estar, no tienen el problema de impuestos. Entonces, además de que no se necesita estar presente en la jurisdicción, lo que sí se necesita es poder certificar que la persona vive en un país diferente de donde se va a abrir la compañía. Nuestra tercera pregunta es, ¿cuál jurisdicción es la más rentable para mi compañía en cuanto al pago de impuestos? Ok. Excepto por Belice, donde han empezado a poner impuestos a las ganancias de las compañías, todas las demás jurisdicciones, todavía no, todas las demás jurisdicciones offshore, todavía no tienen ninguna tasa impositiva sobre las ganancias de las compañías. Entonces, lo que se debe evitar es Belice, Belice está tratando de regularizar su estructura jurídica y de reporte con el objetivo de ganar, de poder recuperar el prestigio a nivel de jurisdicciones offshore, pero con ello, para ello, también un tema de financiamiento de presupuesto, está asignando o está poniendo impuestos a aquellas ganancias de las compañías que están con dueños, en general, compañías con dueños extranjeros y compañías con dueños domésticos de Belice. Pero de allí, toda otra jurisdicción que sea offshore no tiene impuestos. Y la virtud de esto es que si usted, si la persona es extranjera y va a abrir una compañía offshore, debe, debe asesorarse con un contador porque la mayoría de las legislaciones como como Estados Unidos, las legislaciones latinoamericanas y en Europa requieren que todo ingreso que se obtenga en el extranjero sea reportado en el país de origen donde la persona habita. Entonces, esto hace que el tratamiento de las ganancias de las compañías offshore esté sujeto a impuestos dentro de la legislación. Ya no es como antes que se usaba dentro de la legislación donde la persona vive. Ya no es como antes que se usaban las compañías offshore para evaluar impuestos. Ya eso no existe. Las compañías offshore se usan más que todo para la planificación y la protección de activos. Hay muchos, por ejemplo, doctores, arquitectos, jugadores profesionales, deportistas profesionales que a través de los años han sido sujetos a demandas. Entonces, para evitar que se comprometan los activos que están en el país de origen, lo que se hace es cambiar los títulos y transferir la propiedad de los activos al nombre de la persona en el país de origen hacia una compañía en una legislación offshore. Pero eso no quiere decir que las ganancias de esa compañía estén libres de impuestos. Lo único para lo cual eso sirve es para la protección de activos. aunque el país aunque ustedes piensen que el país donde ustedes habitan no va a cobrarles impuestos, es mejor que se asesoren para que estén seguros. O sea, que mañana les va a tocar un momento. Y nuestra última pregunta es ¿cuáles son los pros y contras tributarios al abrir una compañía offshore para Forex con dueños estadounidenses? ¿Y cuáles son sus recomendaciones? Esta es una pregunta que es muy constante. Nosotros recibimos muchos e-mails y llamadas también porque el problema de los estadounidenses que intervienen en operaciones Forex Forex son operaciones de monedas extranjeras así como hay un mercado de valores también un mercado de monedas donde se se hacen transacciones de intercambio con este tipo de con estas monedas extranjeras. Entonces en el mercado de Forex no los los bancos que abren cuentas para la actividad de cambio para la actividad de negociaciones de las transacciones no admiten cuentas los estadounidenses con los estadounidenses porque el IRS tiene la les obliga a todas estas instituciones a que reporten las tenencias de los estadounidenses cuando son mayores de 50 mil eso crea un gran problema con el comento y temas de la compañía entonces se ha evitado desde hace algunos años se ha evitado en 2010 pero se empezó o antes antes se había hecho la ley FARC entonces yo sé que a partir del 2010 empezaron este tipo de regulaciones y por lo tanto ya no hay cuentas para ciudadanos estadounidenses que hacen Forex cuando todos los que son los traders se encuentran fuera de Estados Unidos entonces lo que se puede practicar ahí lo que nosotros hemos recomendado es que muchas veces se les evitan las cuentas porque no es solamente que se que se negocia por la persona sino que además se negocia con dineros de tercero por ejemplo una persona tiene amigos o lo que se llaman socios o tiene clientes que ambos les traen dinero les ponen dinero para que esta persona que sabe acerca de las prevenciones en Forex las monedas extranjeras pueda hacer dinero porque las ganancias son muy altas y también las pérdidas son muy altas las posiciones las monedas varían cuando las posiciones están abiertas y las monedas varían de precio estas posiciones pueden ir para arriba o pueden ir para abajo pero cuando van para arriba los márgenes son bien altos entonces lo que nosotros recomendamos es que si se encuentra en esta situación lo más aconsejable es que abran una compañía offshore por ejemplo en Caimán y apliquen a una licencia para este propósito también hay en las islas virgen británicas también hay en Belice entonces al aplicar este tipo de licencias toma la apertura de la compañía toma una aplicación con el gobierno los bancos que ofrecen este tipo de cuentas de trading de acciones estas compañías estos bancos o estas instituciones financieras ven con muchos mucho mejor de una manera mucha mucho mucho mejor aquellos que tienen cuentas perdón aquellos que tienen compañías porque se está dando la seguridad y la licencia entonces lo más aconsejable sería que abran no solamente abran la compañía sino que además obtengan una licencia el problema es que esta licencia tiene beneficios y tiene también tiene costos uno de los beneficios es que los las instituciones financieras de trading de negociaciones de forex para abrir cuentas los vean de manera mucho más benébora porque tienen una compañía por eso es por un lado por otro que tengan una licencia y esta licencia les otorga o los respalda para poder hacer operaciones con terceros tanto con los socios como con los clientes entonces ellos ya se convierten en lo que se llama traders institucionales es decir negociantes que ya no lo hacen personal o para sí sino que lo hacen con números de terceros para eso se necesita una licencia y con la licencia sea en Caimán sea en British Green Island viene también el costo del capital se necesita por lo menos un capital de 100 mil dólares para poder aplicar esta licencia y pagar anualmente el costo de la aplicación por el lado de los de las desventajas sería eso sería el costo de mantener el costo del capital y el costo de mantener la licencia por el lado de las ventajas sería la forma benévola que los más benévola que los bancos de trading los bancos de negociaciones de monedas extranjeras les dan cuando cuando van a los estadounidenses van a aplicar por licencias porque tienen precisamente por cuentas perdón porque tienen precisamente estas licencias entonces lo más sencillo es abrir una compañía offshore aplicar una licencia de forex algunas legislaciones no las no las requieren pero si ustedes van a trabajar con negocios con dinero de terceros lo mejor es tener una pero recordando siempre que eso tiene un costo porque es el costo de capital que se necesita para empezar la empresa y poder verificar la licencia con la jurisdicción extranjera y además de eso el costo de mantener la licencia han sido todas nuestras preguntas por hoy gracias por su tiempo y la información si tienen más preguntas pues enviárnoslas por correo nuestras redes sociales dm tenemos un grupo privado en facebook más abajo le pondremos la descripción del grupo recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video